Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Como ven, miren, ahora les vamos a enseñar algo nuevo aquí en Puerto Vallarta Si, algo muy nuevo Es la primera gasolinera Costco Gas en Puerto Vallarta Nueva en el 2020 en México Solamente había 9, 9 gasolineras en todo México Que es una simple gasolinera dirían ustedes Lo que le hace especial, bueno no especial sino que muy diferente Porque aquí no hay despachadores, no hay gente atendiéndote Es muy exclusiva para el cliente Porque solamente le pueden echar gasolina a los que tienen membresía de Costco Exactamente También, otra, deben de tener tarjeta de débito o tarjeta bancaria Ah si, aquí no aceptan Porque hay terminales Aquí no aceptan nada de dinero en efectivo En Estados Unidos tienen años haciendo esto Que tú te bajas y tú le echas gasolina Saben que es lo bueno, que como es nuevo esto Hay muchas personas ayudando Porque aquí en México Esa función de servirse de gasolina No es muy común aquí en Puerto Vallarta Y mucho menos en México En México no es muy común esto Igual muchas personas no conocen Costco ¿Qué es Costco? Costco es la segunda tienda que vende productos a mayoreo Pero es una de las tiendas más grandes que distribuye a nivel mundial Que en muchas partes no lo pueden conocer porque no ha llegado al mercado pues Como aquí en Vallarta que acaba de llegar hace pocos años a comparación de los años que ya existe Esta tienda se fundó en Washington en Estados Unidos Es una empresa estadounidense al igual que Walmart Mario Wow, eso yo no sabía Les vamos a dar una media explicación porque muchos en México Si hay Costco o hay gasolinera Costco No saben pues igual ven nuestro video y ahí lo compartes Si en tu ciudad no hay ninguna gasolinera y llega a ponerse una gasolinera Costco Como aquí en Vallarta vayas a ver ese tutorial Exacto Porque fíjate yo hace rato mire a personas ya adultas ya mayores Pues están acostumbrados, son mexicanos No sabían Si Tendrían que pedir apoyo a las personas que están ahí Porque hay unas personas solamente Ajá Como es el primer día Tienen que explicar Las personas apoyándote para ayudar Yo pienso que de aquí a un año ya no van a existir esas personas Ajá, exacto Ya no va a haber nadie Y pues vamos, venga, venga, vamos Mira Paul, primeramente Primeramente vamos a pagar Vamos a hacerles un tutorial Aquí hay una máquina, una terminal para lo que es la membresía Y la tarjeta Si, de hecho ahí indica, miren Ajá Ahí indica como debes de pasar la tarjeta pues Ajá De Costco Primero la membresía Ajá, la membresía Se va a pasar, miren Sin, se pasa Y ya miren, ya está Ahí bienvenido Gómez, Avinia, Mario, Héctor Lo que es mi nombre Si tiene chip va por abajo Si, va por abajo Ajá Ahí está, miren, eso es para cobrar Si sea comprobante digital, sí Le vamos a poner que sí Y pon Whatsapp o... Whatsapp, todo, no pasa nada ¿Me van a subir a las redes? Sí, para... Para YouTube YouTube, tenemos un canal de YouTube Pero como es la primera Sí Vamos a hacer una impresión Bienvenidos Muchas gracias Gracias Ingresar móvil Ajá, vamos a ingresar Ahí que se... Que se vea mi Whatsapp Ahí quien quiera anotarlo Vamos a anotarlo Entonces nota con el número, ¿eh? 3, 22, 180, 85, 91 Ahí, ahí sí quieren anotarlo Está mi Whatsapp Confirmar Eh... Será enviado Ok Ahí, ahí a mi número celular Me van a enviar El ticket A Whatsapp, ajá Está chido que lo envíen por Whatsapp ¿Verdad, Mario? Facturación Cemitafona automática No Ah, ya le puse que no Le vamos a poner Regular Le vamos a poner la más barata De la verde Eh, monto Miren, aquí tienen Por monto Lo que quieran echarle Ya sea 100 pesos 200 pesos 500 Y aquí es por litro Ya de ustedes depende Si le quieren echar 2, 3 Ajá Exacto 1, 2, 3, 4 litros Si depende de como estés acostumbrado Tú echarle la gasolina a tu carro O aquí está el tanque lleno Miren Ajá Va a tener de 4 cilindros De 6 cilindros Y de 8 cilindros Pero como nosotros le vamos a echar Poquito 200 pesos 200 pesos Le vamos a poner el monto Y ahí te va a poner Ingresa Monto y presión Enter En teclado numérico Lo debes ingresar en el teclado de abajo Le vamos a poner 200 2,000 200 pesos Y Enter Ese es Enter Me imagino que es Sí, es el Enter Ese Ingresa el NIP Ajá Tenemos que ingresar el NIP No, nos abierto el tanque Hay que abrirlo Ve a ver Mira Quiero enseñarles Mi versión Siendo gasolineros Aquí ya nomás le voy a poner Ya Enter Para que ya Ahora sí NIP Ok Ahora sí, Paul Miren Chequen esto Cuando uno saca esto Aquí va a marcar cero Miren Sí, se activa Solo, automáticamente Cero Ajá Ya lo que hay que hacer No, miren Aquí se echa Y aquí Mario Ajá Justo Acabo de aprender un truco Ajá Levanta esto Y aquí, mira Para que lo dejen ahí Ah, es un seguro Y ya está corriendo Vean Automáticamente Como ya le agregaste Allá todo lo que Dice en cero Ajá Como ya le agregaste Aquí lo que le quieres echar Y aquí ya Mira Ya está corriendo en cero Ajá Ya está la numeración Y pues es fácil Es fácil No es tan complicado Exacto No es tan complicado No, pero a veces Como la gente No está acostumbrada Aquí en México Es algo nuevo Es algo nuevo A veces no sabes Exacto Y ya, listo Terminado Rápido 10 litros 10 litros Lo que sí Aquí en Cusco Está un poco más barata Que en otros lados ¿Verdad? Bueno, está Como un peso O 90 centavos Más barato Aquí en México El peso sí vale Es una aclaración El peso siempre va a valer Aquí en México Ya Paul No va a salir más de esa manguera Le estaba exprimiendo Porque en muchos países Como en Estados Unidos No vale el peso O como en otros países Que conocemos No vale el peso Que es muy importante Aquí en Vallarta Y en México No solo en Vallarta También en México Porque imagínense Pone 20 litros Es un litro más El que te dan Exacto Sí, sí, sí Claro Y pues la verdad Esa fue una de nuestras experiencias Y pues primer día Aquí en esta gasolinería Que es Cusco Es algo muy nuevo Para nosotros los vallartenses Y pues bueno Paul Ya vámonos Porque ya estamos estorbando Ya, ya estorbamos Ya servimos Lo que teníamos que servir Ya servimos Nuestra gasolina Y pues miren Para que vean Que no hay mucha gente Porque no está acostumbrada a esto Vale la pena Porque sí Está un poco más barata Está en 19.80 En otro lado está en 20.10 O sea Son como Como Un peso Ajá, exacto Un peso de diferencia 90 centavos Sí, pero Lo que sí Aquí dan litros de al litro Sí, es lo que Es lo que Es lo que dicen Que la gasolina esta De Cusco Es muy buena Porque es una empresa Estadounidense Y muy seria Ajá, exacto Y si te dan litros De litros Porque en otras Empresas de aquí De México La verdad te Sí, te roban Exacto Y pues vámonos Paul ¿Qué te pareció Paul? No, pues la verdad Es una experiencia Que nunca habíamos vivido Nosotros vallartenses Y creo que mexicanos Aún no la viven Porque no en todos lados Hay Cusco También No, sí Son muy exclusivos Solamente hay zonas Muy así Con mucha gente Ajá, exactamente Y pues queríamos mostrarle Nuestra experiencia Nuestra reacción De cómo iba a ser Echarle gasolina En Cusco Exactamente Porque pues es algo nuevo Para nosotros Y queríamos mostrarle esto Y pues bueno Aquí vamos a finalizar este video Espero le den like Se suscriban Activen la campanita Y también recuerden Seguirnos en Facebook Vayan a darle like Y seguir Y también vayan a seguirnos En nuestras cuentas De Instagram Exacto Para que estén ahí A ver subimos ahí Cosas nosotros Sí, cosas más Cotidianas de la vida En historias Esperemos les haya servido Como tutorial Y pues nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Bye Bye Cotidianas de la vida